en relación a la empresa de aguas, la idea de que los municipios tengan un mayor protagonismo a la hora de la prestación de estos servicios. Además, de hecho, la mayoría de los municipios y comunes de las provincias prestan el servicio de manera local, ya sea directamente o a través de cooperativas, o sea que no es nada nuevo en Santa Fe. Obviamente, las ciudades más importantes, sobre todo Santa Fe, Rosario, Rafaela, tienen una prestación a través de la empresa de aguas. No es un tema para resolver de un día para otro, son procesos graduales, pero bueno, son temas por lo menos para ponerlos en la agenda. Por allí vi alguna reacción negativa del gremio. Creo que en esto no hay que cerrarse ninguna posición, tampoco mi idea es imponer nada, sino simplemente ver cómo logramos mayor eficacia en la prestación de servicios que son muy importantes para los vecinos. ¿Para usted la municipalización podría darle mayor eficacia al servicio? Yo creo que es una alternativa, puede ser parcial, hay que estudiarlo, pero yo no tengo duda que los gobiernos locales siempre tienen mayor capacidad para prestar esos servicios, tienen mayor cercanía con los ciudadanos, con los vecinos, con los problemas. Además, yo lo he escuchado al intendente José Corral plantearlo, lo he escuchado en algún momento al intendente Rafaela, nosotros en Rosario también yo lo he planteado cuando era intendente, en su momento. Pero bueno, son temas para poner en la agenda. Yo creo que si mantenemos el Estado tal como está, obviamente no podemos esperar mejores respuestas. Y creo que la gente espera mejores respuestas del Estado, no solo en estas empresas, porque yo no quiero poner el tema solo en las empresas. Surgió por una pregunta periodística, pero digo, esto vale para todas las áreas del Estado. Me parece que tenemos que lograr un Estado más eficiente, que preste mejores servicios, que atienda mejor a los ciudadanos. Y esta es una obligación también de quienes estamos en el gobierno, de poner estos temas en agenda, discutirlos, conversarlos, buscar acuerdos y ver si podemos ir logrando mejoras. En el caso de la EPE pasa algo parecido, ahí no he planteado nada en absoluto de municipalizar nada en la EPE, pero sí de lograr un marco regulatorio más moderno, de darle mayor participación al ciudadano común, al usuario, de lograr una mejor relación de la empresa con los sectores privados, con los empresarios, con los industriales, con el usuario común. Es una empresa que ha mejorado mucho en estos años, se ha invertido muchísimo, pero siempre... Sigue sin marco regulatorio. Sigue sin marco regulatorio, sigue teniendo muchas quejas de la gente. Entonces, si se está invirtiendo y la gente no está conforme, evidentemente algunas cosas hay que corregir para que logremos una mayor satisfacción del usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!